¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un partido interesante, 4-5-1, que puede conformar muchísimas otras variables, pero en principio un partido a ser ganado por esto si lo quieren hacer desde la mitad del campo. No me quiero ilusionar, pero esto podría terminar el gol. Las oportunidades que han tenido hoy han sido mínimas y tienen que aprovechar esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y acá lo tenemos, al punzante, al desequilibrante, al implacable Vinicius Jr. ¡Es Fernando! ¡La hicieron muy bien, Fernando! ¡Y llegó! ¡Goloso para abrir la lata! ¡A ver, señores, vamos a disfrutar de este balón filtrado que generó el peligro, por favor! Mirá, Fernando, este sí que no tuvo piedad ninguna con su rival, ¿eh? El arquero la vio pasar porque ese apelete iba a una velocidad impresionante. Y es que seguimos con el partido 1-0. Edgar. Corta bien esa pelota. Avanza con la pelota, Beringham. A ver cómo lo termina Mbappé. Le ha pegado bien el balón, se fue por poco afuera. ¡Ay, señores! Para conseguir una mayor diferencia, lo tenían ahí. Y otra vez vuelven a fracasar. Romero. Jonathan Viera. Sigue ganando terreno con la pelota. Bye-bye a la posición. Tras el rebote, ahora saca de banda. Le toca, Beringham. El esférico de Valverde. Se baila, puede tener. Y bien merecida, Fernando, ya van dos arriba. La verdad, Fernando, es lo que estábamos esperando, ¿eh? Un fútbol muy ofensivo y esa habilidad para gambetear a la defensa y definir. Y con esto la pizarra, dos a cero. Edgar. Sí, Valverde. A ver cómo lo termina Mbappé. ¡Gol! Y esto me parece ya irremontable. Vamos a disfrutar, señores, de este balón metido así en profundidad que dejó muy mal parada la defensa. Y le dijo, tomá y hacelo. Y se dio vuelta y empezó a festejar, ¿eh? Porque la verdad que no dudó ni un momento. Le pegó con alma y vida. Y esa pelota fue para la venta. La definición, espectacular. En barba. Yorra Zambiera. Esta entrada le va a costar un tiro libre al Real Madrid. Había que tener fe para probar desde ahí. Demasiada fe para mi gusto. Podría haber tirado el centro. La pelota tras el rebote lateral. ¡Gol! ¡Gol! La hace bien para interceptar. ¡Toni Cruz! Ahora Belinda. Por ahí va Mendy. Mbappé la tiene. ¡Buen balón al palo! ¡Se han salvado! Ahí nomás se alejó el peligro. En Isis Junior. ¡Buen bloqueo defensivo! Hasta acá llegó la cosa para el rival. En barba. No entiendo por qué el ritmo tan lento con esto. Con esto el equipo... A ver cómo lo termina Mbappé. ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué locura en el marcador! ¡Hay cuatro goles de diferencia! Ahí tenemos, señores, el peligro que deviene de un balón. Bien punto en profundidad. Bien punto en profundidad. Eligió lo que mejor le convenía a él. Y la verdad, le pegó de tal manera y con tanta fuerza, que nada pudo interponerse entre la pelota y la red. Y con el tiempo que falta en el partido, esto me parece que va a ser una goleada monumental. ¡Avance en carrera con la pelota controlada! Y bueno, se fue la pelota de corner. ¿Qué tal si vemos una vez más la repetición del gol? Marito, contame. ¡Pelota que va a dar ya con ganas! Oportuna intervención levantando el balón. ¡Se luce impecable, Luni! ¡Vamos! 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 Decide cambiar de vereda, va por dentro. ¡Ojo que la pelota sigue con vida! ¡Qué molea si lo clavaba en la tapa de diario! Hacer podía hacer más. ¿Vendrá otra oportunidad? No lo sabemos. ¡Brillante cambio de juego! ¡Pelota que por poco se quiere en el campo una pena y lateral! ¡Entra bien y la pelota sale disparada! Jonathan Viera. ¡Míralo cómo se va gambetiendo! ¡Se ve el zapatazo! ¡Apenas y con la suña la manda fuera! Y el referí queda tirado de esquina. Mbappé. Siga, siga, dice el referí. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Ya lo vieron, dos minutos más en el partido. Adrián en barba. Ahí le llega el apoyo. Ambicioso traslado, ojo, que puede terminar bien. Tapa muy bien el disparo. Se ha terminado el primer tiempo en el Power Horse Stadium. Ya está seguramente en el podio de figuras del partido. Y este sí que la tiene clarita. Cada vez que agarra la pelota, encara y va derechito el arco. La defensa la está volviendo loca. D government publiciten pública. La defensa la está listera. La defensa la está listera. La defensa la está listera. default a carte la está listera. La defensa la está listera. se viene el segundo tiempo con un marcador bastante complicado para remontar buena pelota mira lo que acaba de hacer esa fuera salvadora atajada se viene el tiro de esquina al área ha sacado bien ese tiro de esquina ahí la está recuperando después de la intervención balón que queda en la mitad de la cancha atento que se viene el contraataque sigue, sigue dice el árbitro está bien con el librito en la mano se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego pajarito Valverde ahí lo juega Benicius el amarito es lo que le tiraron un peluche Romero buen corte defensivo y ha recuperado Romero de acá se pueden descolgar en transición ahí está Suárez mira como le piden que le pegue al arco gol le pegó Fernando con alma y vida el arquero y con esto llegamos al 4 a 1 en la pizarra muy inteligente cambio de frente corta bien y recupera de aquí en más 30 minutos le queda en el partido llegando el balón al área decide reventar la pelota otra vez perdiendo el control de la pelota un regalito Mbappé Edgar Adrián Embarba ojo que pueden pensar en la contra desde acá esta puede ser era su doblente pero si ha quedado en manos del arquero se quedó helado atento que ya nos enteraremos de quien entra al campo córner al corazón del área como robarle un caramelo a un niño se viene y no deja de avanzar ha protegido bien a su equipo ahí se le fue a la nube se atenten los satélites guayna guayna Recuerda que el Pelegrino se va todavía Qué buena tajada Toni Kroos Ya entramos en el último cuarto de hora de partido Lo tiene ahí para darle Ha estado fenomenal el arquero Bien, ahí quitando la pelota Sí, Valverde En el centro, Kroos Ahí se queda con el balón Mbappé Gran jugada, queda en posición inmejorable Se vino El tercero de hoy Es toda una fiesta Vamos a ver otra vez el gol No me digas que no, por favor Mbappé se saca encima todo lo que se le cruza Se da la pelota para Y Kylian Mbappé, que recibe de la mejor manera No perdona Sorprendente que ante semejante repaso Y han dejado que el partido llegue a su final Me sorprende, de verdad Suárez Suárez Luego ha apistado Se les escapó la chimbomba Sigue sin parar Gana Terreno Pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque En barba Adrián en barba Ojo, atentos Puede haber daño acá Venecius Uy, Maretto Míralo cerca Qué buen disparo Atentos que lo que se viene Es un cambio Están sumando 120 segundos al partido Pronóstico de cielos abiertos por la banda De ahí está Se me escapando Se terminó el partido A victoria del Real Madrid En un partido donde solamente se vio un equipo Un equipo que jugó a un nivel muy alto El resultado más que justo Porque esa diferencia de goles Así lo demuestra Realmente fueron los únicos que estuvieron dentro de la cancha A victoria del Real Madrid A victoria del Real Madrid